Hola youtuberos, les habla su amigo TDU97, con esta lista de destrucciones de los monitores de Weatlay, esto en si, es un logro o trofeo del juego. A partir del capítulo, el hormigueo, Weatlay tiene pantallas en todos los niveles, el romperlas no es necesario, pero tengo entendido que son como logros o trofeos del juego. Bueno aquí una lista de como hacerlas, pero creo que no son todas. Sin más que decir que comience el video. No del todo, no del todo, mira la palabra test en la pared, eso es muerto. Bendito sea tu cerebro de primate. En realidad no estoy en la sala, tecnología punta. No puedes hacer daño a esta cara divina. Yo mismo he hecho esta prueba, con otras pequeñitas. Las fusioné, botones, puntos, pozos, fondo, lo tiene dado, es absoluta dinamita. Estás tardando demasiado, voy a decirte como resolver la prueba. ¿Veis ese botón de ahí? Solo tienes que ir y... Por eso no te puedo echar una mano. No importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. ¿Sabes qué me sobra aquí? Monitores. Antes estaba pensando que me gustaría librarme de algunos monitores, así que a romperlos me está asentando. Pero era solo de recuerdo. Y allá vamos. Sé sincera, a que nunca lo habrías imaginado. Sé sincera, a que nunca lo habrás imaginado. ¡Gracias! Por si no lo habías entendido, lo de librarme de los monitores era un sarcasmo. En realidad, son útiles y los quiero. Apreciaría que dejases de romperlos. Ahora le da por poner música clásica. Lo siento, lo siento. Espero no haber molestado. Era el sonido de los libros, de páginas pasando. Eso es lo que hacía. Leer libros. Ya ves, no soy un cretino. Como te decía, he acabado el último ahora mismo. El más difícil, de Maquiavelo. Pues no era para tanto. Lo entendía la primera. Lo dudo. Sigue con la prueba. Desearía que hubiera más libros, pero no. Vale. Está siendo muy cansina. Me sorprende que no tengas nada mejor que hacer. Yo sí. Has demostrado que puedes romper pantallas. Nadie lo duda ya. Bien por ti. Qué lista es mi niña. Qué bien se le da romper cosas. ¿Romper monitores te hace sentir mejor? Porque lo que se dice impresionar me no... ¿Qué ha sido eso? ¡Nada! ¡No ha sido nada! El cuerpo que ha ocupado ilegalmente. Mi cuerpo de pruebas podría haber problemas. Vamos, vamos. Tú a lo tuyo. Tan solo estoy acercándome a la cámara de prueba. A ver si la proximidad a las pruebas mejoran. ¿Sabías que cientos de sujetos de prueba mueren cada día en África por no tener monitores en sus canales? Piensa en eso. Antes de hablar. ¡Ah! ¡Estás viva! ¡Excelente! Estoy preparando una prueba. ¿Para ti? Claro. ¿Para quién? Si no. No hay nadie más. Veamos. Salidas... No hay salida. No pasa nada. Haré una salida. Para tu prueba. Toma. ¡Ping! Perfecto. Después de que me dijiste que apagase la luz, creía que te había perdido y busqué más sujetos de prueba. Nada. Siguen muertos. Pero sí encontré algo. Lo que me recuerda que tengo una sorpresa para los dos. Os encantará. No hay salida. ¿Qué pasa? ¿Es una afición tuya? ¿En serio? No tiene sentido. Llevas horas corriendo. Me sorprende que tengas energía para romper pantallas así, a lo loco. Yo que tú me echaría un ratito. Una siestecilla. Esto fue un triunfo. Estoy haciendo una nota aquí. Un gran suceso. Resolviendo las pruebas y luego veré 10 grabaciones juntas en una ráfaga súper concentrada de ciencia. Por cierto, tendrás que resolverlas. Esto se está autodestruyendo, crepino. Se estaba autodestruyendo, ya no. Programé un último temblor por los viejos tiempos. Dos. Uno, dos temblores más. Salgo por diversión. Aviso. Calentamiento del núcleo. Le dejé conservar el empleo. No soy ningún monstruo, pero no hagas caso. Solo tres cámaras para la sorpresa. Es agotador.